Y como pueden ver chicos, nuevo promo con calqueado Si te suscribes, activa las notificaciones Y le das like a este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto Solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido El signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios Y les donaré 1000 de Rubux ¿Qué tal amigos de Youtube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión Como lo pueden estar leyendo en el titulo Si chicos, acaba de salir Un nuevo promo code para Roblox Se los traigo para que todo lo canjeen Todo tu que estas viendo este video, corre canjearlo Y que esperan chicos A reventar su buen Dejen su buen like en este video Si les gustan los promo codes Para que pues Roblox siga lanzando Que vean que nos gusta Así que dejen su buen like Deja tu like si te gustan los promo codes Y quieres que Roblox siga lanzando promo codes Si no dejas tu like Ya los promo codes ya no van a servir en tu cuenta Así que deja tu like Va a ser una maldición y ya nunca te van a servir Así que deja tu like ahorita mismo Y pues nada chicos El día de hoy pues vamos a enseñarles Como canjear este promo code Para canjearlo es super sencillo Simplemente lo que tienen que hacer Es irse a la descripción de este video Les voy a dejar un link El cual dice promo code Aquí Ustedes simplemente le van a dar click Y igual también se los voy a dejar en los comentarios Les dejare el link que dice promo code Aquí Ustedes le dan click Y los voy a mandar a esta parte A la pagina de Gaming Tech Ya saben que esta pagina me encanta chicos Porque cada tanto esta trayendo todas las novedades Ya saben chicos que esta pagina esta super epica Trae todos los promo codes en cuanto salen Y el día de hoy pues me enteré Porque ya saben ustedes Y muchos me preguntan Android como te enteras tu de los promo codes Yo simplemente estoy checando esta pagina todos los días Y pues el día de hoy acaba de salir un nuevo promo code Vamos a canjearlo Para canjearlo simplemente como les digo Váyanse al link que tienen en la descripción Ya que se vengan para acá Les va a aparecer este Este Como se dice Este artículo En el cual te habla de los promo codes Como salieron Como existieron en Roblox Y acá abajo hay un botón rojo El cual dice lista de promo codes activos Tu le das click Recuerden chicos Link en la descripción Y pues nada Aquí justamente Te da la lista de los promo codes Simplemente le das para abajo Le das para abajo Y como pueden ver chicos Nuevo promo code Antes era este Ahora es otro nuevo Y para canjearlo Simplemente deben de copiarlo Lo copian Le dan click acá Donde dice O sea aquí te explica Dice no olvides entrar a la página de Roblox Para ingresar a canjear el código Simplemente dale click aquí Le das click O sea le das click Y te va a mandar esta parte Simplemente pegas el código Le das canjear Y como pueden ver chicos Nuevo promo code canjeado Amo Amo la página esa chicos Amo la página esa Y pues nada chicos Vamos a ver que promo code es A ver Es que esto acaba de salir chicos Madre mía Una como Es como un paño Con referente al día A ver vamos a ver Al día del espíritu Madre mía Y pues nada chicos Ya saben Link en la descripción Corren a canjear estos promo codes Recuerda Si eres nuevo en el canal No olvides suscribirte Para no perderte Todos los nuevos promo codes De Roblox Ya que en este canal Traemos cada vez que Roblox Lanza promo codes Cada vez que Roblox Lanza eventos Cada vez que Roblox Regala ítems gratis El día de hoy chicos Es el segundo promo code del mes Estoy seguro que se vienen más Ya que Pues como les traje en el video anterior Si no han visto el video anterior Pues mírenlo Está súper épico Y pues nada chicos Yo me despido Todos a canjear el código Link en la descripción En el video anterior Como les comenté chicos Hay promo codes Que están en lista de espera En Roblox Que los hemos descubrido Se han filtrado Y es muy probable chicos Que sigan saliendo Porque hay unos que tienen Estilo de Halloween Y ya saben que este mes Es Halloween Así que pues nada gente Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Recuerden Suscríbanse 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 al canal Dejen su like Y pues comenten ahí abajo Que les pareció el promo code Está épico Y pues nada chicos Corran a canjearlo Link en la descripción ¡Suscríbete al canal!